Las estaciones de radio y canales de televisión están necesitando locutores. Si a ti te gustaría estudiar una de estas carreras, llámanos ahora mismo al teléfono que está en pantalla. Contamos con maestros y estudios capacitados para tus clases de locución, producción de radio y televisión. Si tuviste un accidente en tu trabajo y tu caso está bajo abogado, calificas para estudiar sin costo para ti. Tenemos sistemas de financiamiento sin interés. Estudia para locutor de radio. Y muy pronto, estarás en el aire. Gracias.